Joan y Diana Pini Volarás y hablarás de tu vida o tal vez callarás que se yo Esta vez que el final se aproxima y no aguantaré tanto dolor No se si el viento sabrá lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz metiéndome en miedo Ya sabe que perderé la luz de mis ojos Pa' dónde cojo hoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' dónde cojo hoy ¿Cómo hago para no llorar? Compadre niño, póngame el sentimiento Patricia Escobar En Barranquilla Oye, morjito ¿Y eso para quién es? Para Juan Pablo Vaquero Y los bellitos rosados En Villanueva Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza, qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza ¿Qué esperas? Para bendirte con su sonrisa No olvides que su mirada Me llenaba el alma Ay, hombre, y es lo mejor Que tuve en la vida Pa' dónde cojo hoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre, por eso es que siento morir Pa' dónde cojo hoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós? ¿Cómo hago para no llorar? 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 ¿Cómo hago para no llorar?